Luego de no poder avanzar de manera directa, se jugarán en la misma llave un solo pase al Mundial de Qatar 2022 las selecciones de Italia y Portugal. De esta manera quedaría fuera o Cristiano Ronaldo y su equipo, o bien el actual campeón de Europa, el equipo italiano. Se realizó el sorteo de los playoffs de la UEFA y ambas selecciones quedaron en el mismo grupo, por lo que si pasan sus juegos de semifinal, chocarán entre ambos por uno de los tres boletos. Portugal va contra Turquía e Italia frente a Macedonia del Norte. En las otras series, Escocia-Ucrania y Gales-Austria, además de los duelos entre Rusia contra Polonia y Suecia-República Checa.